Efectivamente la Defensoría del Pueblo a través de la regional de El Alto ha realizado el trabajo de seguimiento al caso que se ha suscitado pero paralelamente y ya de mucho tiempo atrás hacemos un trabajo constante con las trabajadoras sexuales o las organizaciones de trabajadoras sexuales a quienes consideramos que están en una situación de vulnerabilidad. Además de que las normativas vigentes también las consideran como personas en situación de vulnerabilidad por eso es que la Defensoría del Pueblo hace un trabajo constante de seguimiento en el tema de capacitaciones, en el tema de atención de algunas denuncias o vulneración de derechos que ellas pudieran sufrir, las cuales nos hacen conocer y como en este último caso que la hemos hecho de oficio, ha sido a través de los medios de comunicación que nos hemos enterado del hecho e inmediatamente hemos asignado a la profesional de turno para que pueda hacer seguimientos respectivos, registrar el caso y poder hacer hasta el momento continúa ella haciendo el seguimiento, ha sido parte de la audiencia en la que se le haya sancionado al imputado con 30 años de prisión por el delito de feminicidio y estamos también haciendo el seguimiento al estado de salud de la persona porque no nos olvidemos que todos somos seres humanos en ese marco también se está haciendo el seguimiento para que esa persona reciba la atención de salud necesaria y pueda cumplir con su sentencia Bueno, las denuncias son diversas, fundamentalmente cuando hacen las intervenciones de la policía, la guardia municipal o la alcaldía a los lugares donde desarrollan su trabajo las trabajadoras sexuales entonces lo que ellas denuncian pues siempre hay algún tipo de abuso en particular o alguna transgresión de sus competencias, cuando les piden algún tipo de documentación que no deberían pedirles porque no es lo correcto y o algunas detenciones arbitrarias también o les quitan algunas cosas entonces cuando se ve y ellas denuncian que ha habido alguna vulneración de derechos nosotros ingresamos para ver que se haga lo que es correcto simplemente